Vamos a, vamos, tengo aquí dos vídeos, vamos a arrancar con un par de reacciones aquí en directo. Tengo aquí dos vídeos, uno que yo quiero, un artista que quiero compartir y luego otro artistas que me caen de lujo. Mira, voy a compartir aquí ahora mismo. Espero que veáis ahí todo guay. Me decís, se ve aquí el canal, el YouTube aquí. Y decirme si lo oís también, si se oye. Se ve y se oye, ya me diréis. A ver. Se ve, sí, perfecto. Todo ok, pues de lujo. A ver, ¿qué tenemos? Mira, voy a ponerme aquí los cascos y le vamos a dar el space bar. Pero, a ver, rápidamente. A ver, tenemos a los cover duo que estuvieron en mi primer stream y me mandaron un cover que hicieron de Linkin Park y he estado mirando su canal mogollón. Tienen como mogollón de openings de anime y tienen mogollón de cosas súper guay. Y la verdad es que estos dos son unos monstruos. Y acaban de sacar, creo que ha salido hoy. Mira, hace 14 horas. Mira, lo primero, le vamos a dar un like para los algorrimos. Pero tienen aquí un tema, capítulo final, canción original. Y me encanta oír cosas originales. Y sé, por ejemplo, por las visualizaciones que tiene esto, también son las primeras 14 horas. Pero ellos tienen vídeos, yo qué sé, con millones de visitas por los cover y todo eso, ¿no? Pero sé que los canales de covers y los canales de reacciones, ¿no? La gente quiere ver los covers y las reacciones y ya está. Y hay veces que no le dan la oportunidad a la música original que hacemos, ¿no? Entonces, quiero apoyarlos. Vamos a escuchar lo que tienen. Seguro que está en miedo. Pero vamos a darle caña aquí. A ver, que no la cague. ¡Spacebar! Me encanta su camisa ya. Eso no es un cuadro de... Un rollo, un cuadro de... ¿Cómo se llama? Joder, de Van Gogh, ¿no? El Stary Night, parece. Como si fuera ahí un jersey, un hoodie del Stary Night. Pero vamos a seguir aquí. Decirme si se oye bien. Me encanta ya las capas de acústica con pequeña guitarra saturada, ¿no? Se oye como una guitarra con distorsión cuando ha entrado la batería que está mezclada con la acústica. Y eso es una cosa que me mola mogollón oír esas capas, ¿no? En este día me detuve a mirar Que la vida es como un videojuego más Puede sentirse muy extraño como un nivel sin terminar Son muchas sombras que se ocultan y me quieren arrastrar No hay atajos que tomar Ni códigos para empezar No hay enemigos que afrontar Un mundo extraño que no es usual Creo que está usando Alguna versión de Superior Drummer Para las baterías O de Easy Drummer o algo así Porque reconozco el sonido de ese ride El ride ese es muy característico, ¿no? No sé, yo qué sé No sé si era un modelo Paisty o un Zilgian o algo así, ¿no? Pero me suena de haber escuchado De haberlo usado yo también con Superior Drummer Me encanta el pequeño lead de la guitarra esa Que está como de altavoz izquierdo a altavoz derecho La verdad es que bastante meticuloso con los detalles aquí A ver que rebobine un poquillo Lo podéis escuchar aquí Está súper guapo eso Que me ahoga O intentar averiguar si llegará una señal Pero no hay atajos que tomar Ni códigos para empezar No hay enemigos que afrontar Un mundo extraño que no es usual Qué difícil poder volver atrás Abrazar el pasado y avanzar No hay controles para Bestial ese estribillo Entre las armonías Y luego la percusión auxiliar ahí La panderetita y todo Mucho detalle en este tema Para poder jugar En este mundo sin capítulo final Qué difícil poder volver atrás Aprender del pasado y avanzar No hay controles para poder jugar En este mundo sin capítulo final Si buscamos encontramos un camino sin salida Si saltamos no volamos Nos detiene esta Qué bestial esto tú Escuchar la armonía baja que está haciendo él Están como con una nota solo Pero me encanta la rítmica Sobre la base del tema En este mundo sin capítulo final Si buscamos encontramos un camino sin salida Si saltamos no volamos Nos detiene esta física Infínseca por otros que la tienen programada Y que no puede ser adaptada No hay atajos que tomar Ni códigos para empezar No hay enemigos que afrontar Un mundo extraño que no es usual Qué difícil poder volver atrás Abrazar el pasado y avanzar No hay controles para poder jugar En este mundo sin capítulo final Qué difícil poder volver atrás Aprender del pasado y avanzar No hay controles para poder jugar No hay controles para poder jugar En este mundo sin capítulo final Uy, qué bestial ese arreglo del final Qué bestial Qué bestial Ahí justo al final ha utilizado como un plugin Los llaman Los llaman Bitcrusher ¿No? Entonces, yo que sé Aquí hay una buena Están haciendo como una buena Creo que se dice alusión No sé si es la palabra correcta Pero a los videojuegos ¿No? Hay mucha cosa pasando con lo de Con videojuegos Y de hecho, tienen muchos covers de música De videojuegos ellos en su canal ¿No? Pero me encanta Como Es que incluso Yo que sé No sé si esto está planeado Pero me encanta ver detalles así Como Tienes la plantita del Mario y Mega Man Que El arte original era en 8-bit ¿No? Entonces Justo lo que está haciendo aquí con el fade-out Al final está utilizando un plugin Que hace que la música se vuelva Un beat crusher ¿No? Lo que hace es que No sabría No sé cómo explicarlo en español muy bien Pero voy a intentar hacer lo mejor Posible Normalmente la música que escuchamos nosotros Sobre todo hoy en día está grabado en 24-bit ¿No? Y eso tiene que ver Los beats tienen que ver con La calidad O el sampleado Del rango dinámico De la grabación De la música ¿No? Hoy en día Todas las grabaciones son digitales ¿No? Entonces pasa de un sonido analógico Ya sea con un micro O el input de una guitarra Cualquier cosa así ¿No? Es un sonido analógico Que se convierte Digital A unos y ceros A ceros y unos Básicamente En el ordenador Entonces Como sampleamos el rango dinámico Es lo que llamamos el bit depth El El No sabría cómo traducir eso en español Pero Pero el bit depth Por ejemplo Si te vas a los juegos A los juegos de Nintendo clásicos ¿No? A la Game Boy y todo eso Todos Todos esos juegos La calidad del sampleado Era de 4 y de 8 bits ¿No? Creo que la Game Boy a color Empezó a hacer 8 bits En lo que es el sonido Pero empezó a hacer 32 bits O más En lo que es El color ¿No? Y por eso empezaron a hacer colores Pero antes era blanco y negro Entonces Lo que está haciendo aquí Es que probablemente Él está grabando a 24 bits Entonces Al utilizar ese plugin Lo que hace es que Lo que es la mezcla Va bajando de 24 a 16 De 16 a 8 De 8 a 4 No sé cuál es la resolución Que ha utilizado Pero empieza a tener Ese sonido muy De Mario ¿No? De Super Mario Ese sonido de Super Mario Vamos a escucharlo otra vez Y lo siento que estoy aquí Super freaky Pero es que estas cosas Me apasionan Bestial A mí eso me ha parecido Un toque súper guapo Pues Mirad Se llaman Los covers De Covers Duo Eh Si no me equivoco Otra vez Creo que eran de México Pero lo Lo puedo estar cagando aquí Vamos a ver rápidamente Igual lo ponen en el About Eh Pa 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 Ecuador Ecuador Ya la ha cagado ¿Ves? Eh Sara dice ¿Cuánto tecnicismo, tío? Eh Omar dice eso Sí Eh Ya tienes 1.2 seguidores Sí El mínimo de espectadores Fuimos 5 El día de la prueba Llevas con este 4 días De transmisión Y alrededor de 5 horas De transmisión Sí Pronto seremos Partners A ver A ver qué es lo que pasa Una vez que acabemos con eso ¿No? Eh Pero mira Os Quería Quería escuchar ese tema Porque me caen guays Esta gente Y creo que Se le ocurran Que flipas Os recomiendo su canal ¿Qué es lo que pasa? 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 Gracias.